Voces Los tratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños, los soñados ya se amargan la garganta y se callan y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza, se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida, de por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz